¿Es importante este tipo de eventos para que los estudiantes, la población en general, hagamos un análisis de lo que tenemos que hacer para mejorar el uso del recurso hídrico? Pues definitivamente, y es un momento especial, bueno, por la fecha que se celebra el Día Mundial del Agua, pero también por las condiciones y las circunstancias en las que se da este foro. Primero porque es en un recinto académico que es la Universidad Nacional de Cajamarca y la concurrencia de todas las instituciones y los estudiantes de la universidad que enriquece este foro, de manera que las conversaciones y la información técnica que acá se comparta sea un sustento notable, un sustento contundente para la toma de decisiones. Definitivamente una de las conclusiones es que se tiene que invertir más en infraestructura hídrica. Ustedes venían elaborando un proyecto en Hualtipampa. ¿En qué situación se encuentra el medio? Sí, estábamos hablando de un proyecto de represamiento en Hualtipampa que garantiza ver el agua para la población a través de la captación para la planta El Milagro de Cedacaj y para siete canales que están en la cuenca hacia abajo. El proyecto se ha realizado la preinversión, es un proyecto que está declarado viable, la cuenca tiene capacidad hidrológica abundante, las condiciones geológicas y topográficas de la zona no nos permiten almacenar más de dos millones, pero el almacenamiento de dos millones significa mucho, tanto para el agua para riego y para la población de Cajamarca. Está declarado viable y estamos avanzando con el gobierno regional y las instituciones involucradas y también la JURCH, la JURMASH, que es la Junta de Suárez del Río Mascón, para sacar adelante el proyecto en esta etapa que sería la etapa de expediente técnico de ingeniería de detalle. Es decir, el perfil ya está hecho, están elaborando el expediente. Precisamente no hemos empezado todavía el expediente, se está haciendo todas las gestiones para asegurar el financiamiento del expediente, pero también para que con el aseguramiento de este expediente también se comprometan las instituciones del Estado y las instituciones privadas y la sociedad civil a llevar adelante la construcción, porque si no, siempre van a ser como proyectos que se quedan en el tintero, en papel y nunca ven la realidad. Entonces, el compromiso no está solamente, si bien es cierto, en el desarrollo de etapas, pero los compromisos tienen que generarse hasta la construcción del proyecto. ¿Había un problema con los terrenos, con el lugar donde se pretende desarrollar el proyecto? ¿Se ha solucionado esto? Todos los proyectos ahora se asientan en un territorio, hay un área en la que se tienen que ejecutar y por supuesto tienen propietarios. A veces son entidades públicas o a veces terrenos, personas naturales o la sociedad civil y eso implica una ardua gestión para lograr liberar esa área de manera que el impacto del proyecto sea positivo para todos, para los propietarios, para la gente que está alrededor del proyecto y para los ministerios y usuarios finales del proyecto. Es un tema que siempre hay que tratarlo en cada proyecto, merece un acápice especial el tema de planificación y el tema social para los terrenos donde se va a usar el proyecto, pero eso no significa que sean inviables o no, tenemos que colaborar y trabajar todos juntos. Aquí se necesita la intervención del gobierno regional, ¿ustedes han visto la predisposición por parte de las autoridades de esta entidad? Sí, estamos trabajando en una mesa de trabajo, está involucrada como te dije el gobierno regional y otras instituciones de la Autoridad del Agua, la Junta Mascón y la Junta Mascón ha cobrado una relevancia específicamente en este proyecto de Hualtipampa porque ellos conocen muy bien el territorio social y ambientalmente en el que estamos interviniendo para esta presa de Hualtipampa, entonces su aparte, su conocimiento ha sido también decisivo. Es decir, si queremos que los proyectos de esta naturaleza o cualquier otro vean la luz, es importante la colaboración de todos, todos somos gestores del agua y eso no podemos evadirlo. En tiempos de estiaje tenemos problemas con la falta de agua y gente de la zona precisamente muchas veces sale y protesta, ¿ellos son conscientes de que este problema de alguna manera podría solucionar en parte el tema? Sí, por supuesto ellos conocen, pero también hay que ser conscientes que el tema de las sequías y la abundante escasez de agua en tiempos de sequía es un problema global, estamos en un recrudecimiento del cambio climático en esta etapa y todos vamos a ser afectados, lo que necesitamos es gestionar esos proyectos y dejar de mirar los pormenores y apuntar todos a un trabajo conjunto, tenemos que afrontar este desafío todos, si no, no vamos a llegar a un buen puerto. ¡Gracias! ¡Gracias!